Donde pasajeros se dice así 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bailamos esto que se llama inicio. Y dice para ustedes. El cubrebocas. La chilena del cubrebocas. Y dice así. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 Y Y Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí, hola, hola. ¿Qué es eso? ¿Alguien? Bueno. A ver los paredes. Esto se llama, dice. Ojitos Provincial, dice. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Bueno, y como este asunto está caliente La gente quiere chilena Pues chilena le tocaremos Se llama y dice El baile del viejito Y dice así ¡Gracias! 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 Me gusta besarte toda, me gusta muñecita Por eso que yo te canto y te beso la bocita Me gusta besarte toda, me gusta muñecita Una cara que nunca le puedo A la que tú comprendas que no quiero olvidar Que ser más que todavía me atreva De los recientes medios que no se pico dar Una carta nomás, una carta nomás Y que niña, no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que niña, no te voy a olvidar Y es acabando un ritmo Y que niña, no te voy a olvidar Pero no no mentira, me necesita ninguna razón Alguna confusión La carta nomás, una carta nomás, una carta nomás La María está ahora toda mi alegría O cuando usted abrazo la voz, Señor Ateres a todas mis princesas A la que lekWhat yzur a mi cariño La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Sabor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!